Ahí tenemos las palabras de Giovanni Blanco, los medios locales, TV Azteca y bueno muchos medios ahí en Oaxaca y bueno aquí está el podio tanto de la MX2 como la MX1 y ahora nos vamos con las segundas mangas, las segundas carreras de todas las competencias, bueno vamos a presentar las más importantes, ahorita tenemos aquí en formación esta segunda manga de la categoría 85 cm3 avanzados en donde ya veíamos llevándose el whole shot a la máquina 601 de Libres Puebla, Agles Rugeiro, piloto que también ha corrido en el supermoto nacional el año pasado y bueno ahora ya en el motocross, de hecho el motocross es su especialidad de este joven promesa del motociclismo nacional en la modalidad del motocross, Alex Rugeiro con tremenda facilidad gana, segundo lugar teníamos a Jorge Luis Tepos el Coco, máquina 800 y bueno Isauro Gil finalizaría en la tercera posición mientras que el 85 principiantes pues no cambiaba en nada, Mauricio Hernández de Quevedo primer lugar, Osmal López segundo lugar y Alex Espejo en la tercera posición en esta segunda manga de la categoría 85 cm3 tanto avanzados como principiantes, el vuelo enorme y el dominio más que el dominio bueno la máquina de la máquina de Alex Rugeiro piloto que ya ha acostumbrado una 250 y bueno esta 85 cm3 que bueno la moto de Alex Rugeiro es una 150 4 tiempos ya la hace como quiere esta 150 cm4 tiempos ya acostumbrado y ya empezando más bien a dominar una 250 cm3 de 4 tiempos que bueno es con la moto que corren en la categoría MX2 y bueno como les mencionaba un ritmo imparable por parte de Rugeiro ahí ya levantando la de caballito un wheelie previo a la recta ya faltando nada porque aquí está ya la bandera de cuadros para Alex Rugeiro que gana gana la competencia por ahí se nos perdió un poco la cámara y ahora nos vamos con la segunda manga de la categoría novatos 1 ahí vemos pasar a todos los pilotos ahí esa cámara que teníamos ahí preparada para toda la afición del motocross nacional de las asociaciones mexicanas unidas de motociclismo extremo este campeonato avalado por la federación mexicana de motociclismo y bueno toda la dirección de carrera por ahí del buen Alejandro del señor Alejandro de Puebla por cierto la próxima fecha del motocross zona sur va a ser en Puebla este próximo 7 y 8 de mayo hay una organización por parte del señor Alejandro de Puebla que estuvo en la dirección de carrera del buen Dani Velesia por ahí en todo lo que es la dirección de carrera la dirección técnica por parte del señor Rubén Lima y bueno la organización de todo el evento por parte de la familia blanco ahí tenemos la bandera de cuadros y bueno esta segunda manga ha sido dominada de la categoría novatos 1 por Fernando Hernández segundo lugar Ricardo Herrera y Lalo de la Cajiga se va hasta la tercera posición nos vamos con el plato fuerte la última carrera del día la segunda manga categoría MX1 y MX2 en formación última carrera la segunda manga en este momento arrancan y bueno impresionante el whole shot que se lleva Giovanni Blanco el primer piloto en tomar la primera curva y ahí tenemos el seguimiento de todos los pilotos de MX1 y MX2 nutrida la categoría MX2 y ahí tenemos el brinco espectacular por parte de Giovanni Blanco y de todos los pilotos en lo que fue esta segunda manga por ahí bueno también íbamos a tener algunas sorpresas por parte de alguno de los pilotos y bueno no nos queremos adelantar por ahí pasan todos los pilotos y ahí viene ya colocado en tercer lugar Axel Blanco máquina 514 en los primeros compases de esta contienda cuando hoy tenemos una bandera amarilla se cae Axel Blanco nuevamente sufre esta caída Axel Blanco de hecho se cayó en dos ocasiones al final vamos a tener la entrevista con Axel Blanco ahí vemos a su papá Víctor Blanco ayudándolo bueno no ayudándolo simplemente ahí sosteniéndole la moto ya que si le ayuda a prenderla o lo avienta según el reglamento de fin del campeonato mundial de motocross que está bueno está basado el campeonato nacional de motocross de México en el momento que una persona ayude al piloto ya sea a prender o que lo empuje en ese momento el piloto queda descalificado y bueno solo lo ayuda al inicio Víctor Blanco a su hijo y para que pueda prender la moto y siga la competencia ahora Giovanni Blanco el gran líder de esta categoría y uno de los temibles rivales en la MX1 se va a disputar la final las dos finales tanto de la zona sur y de la zona norte el próximo mes de septiembre en Guadalajara es una final y la segunda final va a ser en Tlaxcala el 6 de noviembre donde bueno los mejores pilotos del sur y del norte van a competir en estas dos carreras finales en donde bueno los mejores pilotos de esas dos carreras finales van a ser los campeones nacionales el campeonato nacional de motocross dividido en zona sur y en zona norte y bueno aquí tenemos el seguimiento especial de esta primera carrera de la zona sur allá en Oaxaca de Juárez un dominio abrumador por parte de Giovanni Blanco conoce la pista a la perfección de hecho tenía dos semanas que había llegado de Riverside, California estuvo por allá entrenando durante ocho meses Giovanni Blanco especialmente estuvo entrenando motocross él se está preparando para lo que va a ser el Panamericano de motocross dentro de una semana bueno lo que va a ser el 14 y 15 de mayo en Fresnillo, Zacatecas y también para los latinoamericanos de la especialidad en este caso de motocross un seguimiento especial por parte de Giovanni Blanco ahí con esa cámara y vean el ritmo, la técnica, la cadencia a la hora de tomar las curvas, los brincos y sobre todo las rectas nos comentaba Dani Velesía director y bueno director de carrera de lo que es la Federación Mexicana de Motocross y también por parte de la Comisión Nacional de Supermoto que los pilotos mexicanos no estaban acostumbrados a esto largas rectas al acelerar a fondo y sobre todo al frenar y tomar una curva y bueno brincos largos pronunciados y seguidos tenemos la entrevista de Axel Blanco hola soy Axel Blanco Morales y pues este fue mi primer carrera en MX2 en la primer carrera me caí pero lo logré alcanzar y me caí en primer lugar en la segunda me caí igual dos veces me fui en último y lo logré alcanzar y gané las dos y le quiero agradecer a mis entrenadores, a Mundo Cross a Hotel Posada del Rosario a Canjiga las imágenes de los patrocinadores de la carrera ya que bueno sin ellos no hubiera sido posible se despide de ustedes su amigo y servidor Francisco Espinosa y bueno agradezco enormemente a toda la familia Blanco y a los patrocinadores que hicieron posible no solo la carrera sino también bueno la realización de este video gracias